Nosotros decidimos abstenernos de votar el presupuesto porque consideramos que el presupuesto es una foto de hacia dónde piensa dirigir los fondos el municipio y dentro de todo el presupuesto preveía asignar fondos a cuestiones sociales y también a obras públicas, lo cual no nos parece mal, lo que sí nos parece mal es la forma en la cual se buscaba recaudar los fondos para esos fines, entonces por eso fue la abstención al presupuesto en sí, pero votamos en contra de la ordenanza tarifaria porque preveía aumentos que en un principio se anunciaba que iban a ser de un 35% y cuando se hacen las cuentas y el análisis en algunos casos se llega hasta un 48% de aumento, que es mucho porque no solo se aumentan los módulos por los cuales se van a cobrar los tributos, sino que también se aumentan los mínimos, aumentando la cantidad de módulos en los mínimos, lo cual es totalmente innecesario en una situación compleja económicamente que estamos atravesando. ¿En ítems como qué era donde marcaba mayor aumento? Mirá, el mayor aumento que nosotros vimos, por ejemplo, es el que se va a dar en todo lo que son habilitaciones comerciales, ¿por qué? Porque no se movieron los mínimos, entonces al no acompañar los mínimos con la inflación, las personas que hoy tributan una alícuota muy baja pueden empezar a tributar alícuotas más altas, o sea, por ejemplo, hoy pueden estar tributando 0,75% de sus ingresos, van a empezar a tributar 1,5% porque no se aumentó el monto mínimo de imposición. Eso es algo que nosotros planteamos, la verdad es que no fuimos escuchados, así como también planteamos esto, de que no se aumenten los mínimos, el impuesto automotor, por ejemplo, se aumenta el monto, la cantidad de módulos en el monto mínimo, se va a aumentar la cuota porque van a aumentar muchísimo las valuaciones de los vehículos, ya esto está previsto y a la vez se aumenta el módulo por el cual se paga, entonces tiene un triple aumento que es preocupante y que son cosas que se podrían haber analizado en otros años, el año anterior pudimos hacer algunos aportes, esta vez tuvimos muy poco tiempo para analizarlo, incluso nos llegaron aportes de otros sectores de la sociedad en el día de ayer que no pudimos plantearlos porque no estaba dada la situación, dado que ya se le había dado despacho positivo en la comisión, entonces por todas estas razones decidimos votar en contra. Gracias.